Yo te he hecho también en el libro, he visto que mencionas que seguramente una persona desordenada tiene un sistema digestivo deficiente. Y yo aquí me he visto un poquito reflejado, ¿eh? Sí, es muy importante. Este tipo de vinculaciones, ¿a qué son debidas? Esto lo vemos mucho en la consulta, ¿no? Cuando el sistema digestivo está fuerte, automáticamente la persona se vuelve más ordenada y mucho más organizada. Bueno, entonces es así porque el orden intestinal, vamos a hablar de una manera un poco para los... Sí, que nos entendamos bien, sí. Que nos entendamos de una forma muy plana, ¿no? No lo quiero hablar, me gusta hablar de una forma muy llana y muy que se comprenda, ¿no? Pero cuanto más ordenado, mejor funcionan los intestinos, mejor el orden en la digestión, el orden. Entiéndeme que realmente las secciones gástricas hacen el trabajo que tienen que hacer, que realmente se digiera lo que se tiene que diger en la boca, se digiera lo que se tiene que diger en el estómago, lo que se tiene que diger en el tubodeno, etcétera. Todo se hace de una forma adecuada, la alimentación es suficientemente energética, la digestión está bien hecha. Hay una tendencia a que haya más orden mental. Entonces, en la medicina china se dice que eso tonifica aspectos espirituales que le llaman Yi, que tiene que ver con la capacidad intelectual, de orden mental, ¿sabes? Entonces, esto es así, lo hemos comprobado muchas veces, y hay gente que se cree que eso es desordenada, cuando consigue entrar en una dieta bien hecha a poco tiempo, se vuelve organizada y se sorprenden. Yo no sabía que podía ser ordenado. Pues estaremos atentos, estaremos muy atentos. Y bueno, mira, también pienso que, claro, toda la generación que nos hemos criado con los bocadillos de chopes, de bollicaos y que si los frankfurs y todo eso, ¿tenemos remedio? O sea, ¿hay manera de reciclarse? Claro que hay remedio. Es un poco lo que te comentaba antes, y es que la alimentación siempre se come por parejas opuestas, ¿no? Pues si te apetece tomar azúcar y que estás tomando demasiado alimento salado, demasiado alimento cárnico, cámbialo. Entonces, toma alimentos más suaves, toma más pescado, toma más legumbre como fuente, y verás que te apetece menos, ¿sabes? Y viceversa. Bueno, pues claro que los hábitos buenos traen hábitos buenos, los hábitos malos traen hábitos malos. Claro. Pues procura los hábitos buenos, ¿no? Y decía un conocido médico que el hábito positivo, yo no sé si era un médico, bueno, en un dicho, creo que bastante acertado, decía que los hábitos positivos crean la virtud y los hábitos negativos crean el vicio, ¿no? Sí. Pues procuremos hábitos positivos porque, al fin y al cabo, la repetición nos va a dar luego un resultado y nos va a dar un beneficio. Claro, total, son hábitos, pues más vale acercarse a los que nos benefician. Claro, porque vas a disfrutar más, te vas a encontrar mejor, vas a tener más prosperidad, vas a estar más inteligente, vas a tener más recursos mentales, vas a tener más energía para pensar de forma acertada, vas a tener más empatía, vas a sentir mejor, con lo cual vas a tener más magnetismo, te vas a sentir, la gente se va a encontrar mejor contigo mismo, contigo, y todo eso te va a servir en la vida, ¿sabes? Te va a promocionar de alguna forma, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, que te benefician todos los niveles. O sea, que te benefician todos los niveles.